¡Bolita, bolita, bolita, bolita! Gracias a toda la gente de la producción, gracias por todos los días de cariño, los quiero mucho. Gracias aquí por esos votos. Quédense por mi corazón es tuyo, aquí por las estrellas, nos vemos mañana, recuerda, hoy lo haces tú. ¡Bolita, bolita, 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 bolita! ¡Ahí te voy! Faye, no, oye, muy bien, muy bien, triunfamos, triunfamos, increíble. Comiéndome tus besos, qué cosa. ¿Te mato? Esto no es un sueño, esto es de otra mitad. Oye, ¿qué cante Faye? ¿Qué cante? ¿Cuál más te sabes? Mira, yo me sé de azúcar amargo, me sé también la de suave, suave. No, eso no es. Yo me sé la de media naranja. ¡Media naranja! Bueno, media naranja. Y la nueva me la sé apreciar. Exacto. Pero además tú puedes cantar la que tú quieras. Bueno, ¿cuántas veces tú quieras? Amamos. Como tú quieras. Cuídense, hoy va a llover. Instagram. ¿En serio? ¿Cómo vio el programa? Faye, la vi muy bien, muy bonita, muy elegante. No, muy, muy buen programa el día de hoy. Lo de la entrevista de Yolanda, por favor, pueden verla toda la entrevista. Está maravillosa todo lo que nos dijo. Más de 40 minutos de la entrevista, media hora, 40 minutos. Me da mucho gusto venir aquí, 12 meses a la semana, o tres. Aquí estaré con ustedes. Como la humedad, me voy a meter. Ya para julio estaré los cinco días. Para ver, claro. Que no te dieron tu mención en las fotos, ¿eh? Sí, exacto. Es una chulada, ¿eh? Yo quiero mi foto, por favor, goce. Yo te la tomo. Te la tomaste. Te quiero mucho. Me agradezco. Pero ¿sabes qué? De abajo no se mira. Estamos bien los dos, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. Muy diferente. No la tomaste. ¿Cómo no? No la tomaste. Muy bien. Te la tomo con la envidia y te lo mando. Gracias. Sí. Ahora me la tomas tú a mí, por favor. Claro. Ay, no te tomo a la foto. Ya ni chingada. ¿No salió? Ay, mijo, ¿cómo estás? Dije, ya ni la muela. No la tomo con la reina porque este niño, ni rey. Ay, nada más. Ay, gracias. Qué amables, de verdad. Muy contenta. Un beso a todos los que lo vieron. Espero les haya gustado. La primera vez que hacemos este musical. Teníamos que estrenarlo aquí, ¿no? Y por supuesto. Felices y ojalá venganos muchas veces más. Oye, y a través de la ciudad, nos piden mucho que si nos puedas cantar una canción de café, nos piden mucho súper amables. Comiéndome tus besos, comiéndome tus besos. Se aprendió la coreografía y es muy sencilla. Los quiero, ¿eh? Bueno, ya les tengo la foto. Esi, un beso enorme. Y tu amiga Faye. Que estés muy bien. Besos. Gracias. Nos vemos mañana. Oigan, buenas tardes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. La torta que les presenté. Y ahora es que, comiéndome tus besos. Son mis tornamesas. Que más bien son de la Face. Que guapa, que chula estará, muchacha, ¿eh? Muy bien formadita y todo.